Hoy se conocieron nuevos detalles sobre las circunstancias previas a la muerte del coronel de la policía, Oscar Dávila. Uno de ellos fue la relación que tuvo con el abogado Miguel Ángel del Río, quien se iba a convertir en su apoderado. Catalina Vargas, ¿cómo fue esa relación? Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Pues conocimos detalles de lo que fue justamente esa relación entre el coronel Oscar Darío Dávila y el abogado Miguel Ángel del Río. Este abogado nos confirmó el pago de 50 millones de pesos que se hicieron a través de uno de sus investigadores, justamente para dar trámite a lo que sería la defensa del uniformado de la policía en medio de todo este escándalo de las chuzadas. Hay que señalar que el abogado también confirmó que una vez falleció el coronel Dávila, este dinero fue reintegrado en su totalidad a la esposa del uniformado de la policía. Pero hay que señalar que también contó detalles de lo que pasaría posteriormente o una vez fuese firmado el poder al abogado Miguel Ángel del Río. Lo ha señalado este defensor que pretendían reunirse el pasado sábado 10 de junio para firmar este contrato en donde le daba el poder de representarlo y en donde también el coronel Oscar Darío Dávila le entregaría toda la documentación e información pertinente para empezar a elaborar la defensa o lo que sería su defensa en medio de todo este escándalo de las interceptaciones ilegales y también de lo que habría sido su presunta participación en ese escándalo del polígrafo. Mire, entre tanto, nos encontramos aquí en el Instituto de Medicina Legal porque han pasado seis días y aún no se conoce ese resultado de ese dictamen que tiene que dar este instituto sobre la causa de la muerte del coronel Oscar Darío Dávila y que sería fundamental para determinar si el coronel falleció por un homicidio o se habría suicidado. Hay que señalar que pues algunas fuentes aseguran que este informe ya se habría emitido y que estaría en poder de la fiscalía, pero pues no se ha confirmado esa información. Otro tema importante que pudo determinar Noticias Caracol tiene que ver con la respuesta de la fiscalía al coronel Oscar Darío Dávila. Justamente en esta carta que van a ver a continuación, la fiscalía señala o le señala al coronel Oscar Darío Dávila que remitirá esa solicitud de disponibilidad ante las autoridades, ante el fiscal competente o ante el fiscal que tenga el caso de las interceptaciones ilegales justamente para determinar si es escuchado en declaración juramentada o si es escuchado de alguna manera para que él le diera su versión de lo que estaba pasando y para que pudiese esclarecer todo lo relacionado con el caso del ex jefe de gabinete Laura Saravia. Finalmente hay que señalar que hace pocos segundos la fiscalía emitió un comunicado señalando que ya puso a disposición varios fiscales especializados y también los peritos expertos para determinar qué fue lo que ocurrió en este caso y algo muy importante que aclara la fiscalía en este comunicado. La próxima semana la fiscalía comunicará oficialmente los resultados de la investigación. Gracias.